Mi amor Que te echa de menos Que todo está lleno De recuerdos de los dos Me cuentan que cuando amanece La playa parece un desierto sin ti Entonces todo lo que siento Me quita por dentro y me pongo a decir Ven María del Mar Que me acuerdo de ti Yo te voy a esperar En el mismo lugar donde te conocí Ven María del Mar Oye mi corazón ¿Qué te quiere decir lo que puedes sufrir Si me dices que no? Son muchas de las veces que he andado Te veo paseando y digo tu nombre Amor De pronto siento una caricia Y escucho tu risa Y escucho tu risa Que pasa diciendo adiós Tu aliento lo noto en mi cara Mi cuerpo se para y no puedo seguir Entonces todo lo noto en mi cara Entonces todo lo que siento Oye mi corazón Oye mi corazón ¿Qué te quiere decir lo que puedes sufrir Si me dices que no? Si me dices que no Tu aliento lo noto en mi cara Tu aliento lo noto en mi cara Mi cuerpo se para y no puedo seguir Entonces todo lo noto en mi cara Entonces todo lo que siento Me grita por dentro Y te pongo a decir Ven María del Mar Que me acuerdo de ti Yo te voy a esperar En el mismo lugar donde te conocí Ven María del Mar Voy en mi corazón Voy en mi corazón ¿Qué te quiere decir lo que puedes sufrir Si me dices que no? ¿Qué te quiere decir lo que puedes sufrir ¿Qué te quiere decir lo que puedes sufrir? ¿Qué te quiere decir lo que puedes sufrir? ¿Qué te quiere decir lo que puedes sufrir? ¿Qué te quiere decir lo que puedes sufrir?